La Palabra de Dios Ahora, dejamos que el Dr. Alberto Plath nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Gracias a Dios, muchos conocemos el interior de la cárcel solamente en calidad de visita, no así San Pablo. Su testimonio en 2 Corintios 11, 23 afirmaba en azote sin número y en cárceles más. Específicamente podríamos mencionar su detención en Filipos, Jerusalén, Cesarea y Roma. Por cierto, en espera de sus acusadores, durante la primera detención en Roma, su encarcelamiento era dos años en una casaza alquilada, hechos 28-30. Pero con todo, y que habían ciertos privilegios en su casa alquilada, eso de ser detenido por las autoridades no parece al ciudadano promedio un ambiente propicio para crear una obra literaria. Sin embargo, así fue. Y las tres epístolas que nuestras Biblias siguen, las escritas a los corintios, fueron escritas de la cárcel. Y juntamente con Filemón, son conocidas como las epístolas del encarcelamiento. Ha habido discusión en cuanto a cuál de los varios encarcelamientos sería del indicado. Sin embargo, por varias razones, la primera detención en Roma parece el más aceptada. La referencia al saludo de parte de los de la casa de César, en Filipenses capítulo 4, apoya Roma. Como también la referencia al pretorio, en Filipenses capítulo 1, versículo 13. Además, es más probable que el esclavo fugitivo, Onésimo, hubiera escapado a Roma para esconderse entre sus multitudes en vez de a Cesarea. Y también, si las mencionadas epístolas fueron escritas desde un encarcelamiento en Cesarea, el no haber aludido a Felipe, el evangelista residente en esa ciudad, hubiera sido mero raro. Es así que optamos por el encarcelamiento en Roma durante el tiempo comprendido entre los años 60 y 62 de nuestra era. Y ahora, la carta a los Efesios. Alguien ha dicho que el entrar en la epístola a los Efesios es como que uno entrara en el ambiente quieto e inspirador del santuario. Un ambiente que invita la meditación, la adoración y que ofrece la paz. Efesios no es una carta polémica o controversial como Colosenses. La calma sublime de Efesios se nota en uno de sus importantes temas, la frase, los lugares celestiales, que presenta la esfera exaltada de la posición del creyente en Cristo. Parece que la carta fue compuesta con una amplia lista de recipientes en mente y que originalmente fue creada por Pablo como una carta circular para el uso en varias partes de Asia Menor. En verdad, Pablo se consideró el padre espiritual de todas las iglesias en la provincia de Asia. La copia que nos quedó en nuestras Biblias es la que quedó en Éfeso 1.1. Si la carta hubiera sido escrita exclusivamente para Éfeso, hay ciertas paradojas difíciles de explicar. Por ejemplo, 1.15 dice que el autor había oído de la fe de ellos. San Pablo había estado presente en Éfeso y por tres años era testigo ocular de la situación. También sería mero raro que Pablo dijera de unos que disfrutaron de su ministerio personal lo siguiente, si es que habéis oído en 3.2. Igualmente raro sería que Pablo enviara una carta específica a una iglesia que le conocía muy bien y en donde habían muchos amigos sin que incluyera saludos. La epístola carece de los términos de cariño que hubieran sido presentes si la carta fuera directamente y exclusivamente para Éfeso. Es así que se piensa que Pablo dejó en blanco la última parte de 1.1 para que la iglesia que recibiera la carta, la circular, insertara su propio nombre. Efectivamente, se han encontrado tres importantes manuscritos de Efesios, la carta, con el espacio para el destinatario todavía en blanco. De todos modos, como quedamos con la copia de la carta que recibió la iglesia en Éfeso, conviene otro vistazo de la ciudad en donde Pablo estableció esa comunión de hermanos. Éfeso era una de las más importantes ciudades de Asia Menor. Situada en la parte suroeste de la gran península que es hoy en día Turquía debido al comercio generado por un puerto magnífico y porque a la vez estaba situada en una carretera muy importante, la ciudad prosperaba sobremanera. Había una multitud de viajeros. Algunos vinieron por el comercio, otros por el flujo continuo de prisioneros romanos en camino a la ciudad de Roma. Por ese fenómeno, la carretera llegó a tener el nombre Camino de Mártires. Pero todavía había otra razón. En Éfeso estaba el templo de Artemis, identificado con Diana de los Romanos. El mismo comercio asociado con el culto a esa diosa creó la situación de Demetrio y los plateros contra Pablo en Hechos 19. De más importancia, el apóstol San Pablo tenía un ministerio de evangelización y de edificación en Éfeso durante varias visitas. Uno de ellas duraba tres años, en Hechos 20 y 31. Y los ancianos de Éfeso tenían visible el ejemplo del apóstol y por mucho tiempo. ¿Y qué conste? Dice en el versículo citado que era de día y de noche. Oposición había, como era de esperarse, pero más notable todavía era el gran afecto de los creyentes en Éfeso por el apóstol. Hechos 20 y 37. A través de la historia de esa iglesia, los hermanos fueron privilegiados de tener como pastor tanto a Pablo, como en otra ocasión a Timoteo y todavía en otra ocasión a Juan, el apóstol. En cuanto al contenido, la epístola clásicamente se divide en dos partes. La parte doctrinal, capítulos 1 a 3. En la parte práctica, capítulos 4 a 6. Un resumen un poquito más detallado sería, primero, la posición del creyente. Y luego, en otro capítulo, la salvación por gracia, aspecto pasado y el aspecto presente. Tercer punto, el misterio, la unidad de la iglesia, en capítulo 3. Y el cuarto punto, el andar digno, el andar en amor, en la luz y en la sabiduría. Y al fin, relaciones, los hijos con los padres. Los siervos con los amos. Y los creyentes con el cosmos. La posición del creyente se presenta en cuatro términos grandes. Número uno, bendecidos, en 1.3. Una verdad posicional. Es un hecho, ya. Número dos, escogidos, en 1.4. Es la obra soberana de Dios. Y la porción indica que es Dios Padre que seleccionó a ciertos de la raza humana y los apartó para sí mismo. Es pura gracia. Número tres, redimidos, en 1.7. La redención es lo que Cristo logró cuando murió para pagar el precio del pecado. Número cuatro, sellados. 1.13 y 14. Todavía otra obra de Dios mediante el cual el creyente recibe el sello del Espíritu Santo señalando propiedad y seguridad. Bendecidos y escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. El apóstol terminó el primer capítulo, 1.17 a 23, con una oración a favor de los creyentes para que se diera cuenta de todo lo que es su posición y para que el poder de la posición se manifestara en su vida. La base de ese poder es la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo en 1.20 a 22. Como el apóstolos gentiles, San Pablo invirtió su vida en el enseñar que los gentiles podrían ser hijos de Dios sin llegar a ser prosélitos al judaísmo. Una verdad que no era muy aceptable a muchos judíos de aquel primer siglo. Pero San Pablo no enseñaba que habían dos iglesias, una para gentiles y la otra para judíos. Los capítulos 2 y 3 tratan de ese tema. El plan de la salvación es igual para gentiles y judíos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 2.8 y 9. En la economía antigua, el gentil no tuvo lugar, 2.12, pero habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, el judío creyente y el gentil creyente están juntos en la iglesia, 2.14 a 18. Los dos ya forman un edificio creciendo para ser un templo, un templo santo en el Señor, 2.21. Un misterio es un término empleado en el Nuevo Testamento para referirse a una verdad no revelada anteriormente, es decir, en el Antiguo Testamento. Que los gentiles habían de salvarse no era un misterio, pero que gentiles creyentes y judíos creyentes juntos formarían algo nuevo, totalmente nuevo, nuevo y amado ya la iglesia, eso sí es una novedad del Nuevo Testamento. San Pablo fue hecho ministro de ese gran mensaje con la responsabilidad de diseminar el mensaje. Obviamente, Pablo consideró que la intercesión también era parte de su responsabilidad y lo demuestra pidiendo a Dios que los creyentes experimenten en lo práctico lo que tenían posicionalmente. El tema del andar desarrolla el producto práctico de su oración en al menos tres diferentes exhortaciones. Número uno, el andar digno, en 4.1. Tiene su base en la sana doctrina, empleándolo provisto por Dios para poderlo hacer, en 4.7.11. Definitivamente, tiene que haber una diferencia entre la manera de andar de un incrédulo y un creyente, en 4.17.23. Tres, el nuevo andar es por el Espíritu Santo. Número dos, el andar en amor. Es un andar que demuestra la relación familiar que tiene el creyente con su Salvador, como hijos del amor, 5.1 a 7. Y de la luz, en 8.14. Finalmente, el andar diligentemente en 5.15, con mucho cuidado, como un soldado de noche en territorio del enemigo, es el andar en mucha sabiduría. Termina la carta hablando de una serie de relaciones que, en realidad, enfoca el andar en 4 diferentes contextos. Primero, la relación matrimonial, 5.21 a 33. En general, se ha de caracterizar esa relación por la sumisión mutua, versículo 21. De ahí se especifica la responsabilidad de la esposa en 22 a 24, principalmente la de sujetarse al marido como al Señor, 22. Una relación espiritual y amorosa. La responsabilidad del marido es de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No ha de ser difícil sujetarse a semejante amor. Sigue la relación familiar de padres e hijos en capítulo 6.1 a 4. La pauta siendo la obediencia de parte de los hijos y el cuidado de los padres de no provocar a sus hijos haciendo demandas irresponsables. Y ahí, Pablo pasa a las relaciones entre los siervos y sus amos, otra vez citando la obediencia, 6.5 a 8. Y una conducta que refleja el control de Cristo sobre sus vidas. Finalmente, la relación del creyente al cosmos, el sistema bajo control de Satanás, 6.10 a 20. La porción presenta los recursos extraordinarios disponibles al creyente para su andar por este mundo. Empezando con el poder de la fuerza del Señor en 6.10 y siguiendo con los elementos de su defensa, su armadura, en 6.12 a 17. Y terminando con la oración en todo tiempo, 6.18, el cononamiento de su armadura. Como se ha comentado antes, Pablo termina la carta sin los saludos personales de rigor. A lo menos de rigor en una carta ya a una iglesia en donde había pasado mucho tiempo. Apoyando así la teoría de que la epístola a los Efesios nació como una carta circular, importante, inspirada, pero escrita originalmente para todas las iglesias de Asia Menor. Y ahora la epístola a la iglesia en Felipós. Otra de las escritas durante el encarcelamiento en Roma. Y es una carta, una carta en todo sentido. No es ni tratado, ni discurso, sino una comunicación llena del afecto tierno y del gozo no fingido del apóstol. La iglesia de aquel lugar era la primera que se había fundado en Europa en el año 51 después de Jesucristo. Y ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Pablo por su participación en el comienzo de la obra y su desarrollo. Esa iglesia se relacionaba más íntima y simpatéticamente a las experiencias de Pablo, mostrando una lealtad doable. Los hermanos filipenses eran caros amigos suyos. La ciudad de Felipos se situaba en la Macedonia de aquel entonces, no en la Macedonia moderna, sino en la parte nordeste de que hoy día es Grecia. Recibióse un nombre de su fundador, Felipe, de Macedonia. Menos de cien años antes de la fundación de la iglesia ahí, la ciudad fue premiada con el título y los privilegios de una colonia romana. En cuanto a la población, predominaban los gentiles. En cuanto a su carácter, era una base militar, no un centro comercial, ni inclinada a la filosofía como Atenas, ni del carácter voluptuoso de Corinto. Lidia, la vendedora de púrpura, y el carcelero y su familia, en Hechos 16, fueron los primeros convertidos en la ciudad. Se ha pensado que San Lucas era oriundo de Felipos y que allí trabajó de médico. En el desarrollo del libro de los Hechos, una comparación del uso del pronombre nosotros, que incluye a San Lucas, el autor humano, con el uso del pronombre ellos, que no le incluye a San Lucas, nos conduce a la conclusión probable que Lucas, siendo creyente gentil y así especialmente apto para un ministerio así, se había encargado de la obra ahí durante los años, tal vez seis o siete años. En Roma, Pablo había recibido una ofrenda de los hermanos filipenses, traída por Epafrodito. Después de una enfermedad bastante seria, que Epafrodito se había mejorado lo suficiente para regresar a Felipos. Y Pablo se aprovechó del viaje para enviarles a los hermanos su expresión calorosa de gratitud, la magnífica epístola a los filipenses. Cuando de contenido se trata, reiteramos que es una carta amistosa, con un popurí de temas, casi diríamos temas sueltos. Hemos terminado nuestro estudio con el doctor Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso. Gracias. 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 Gracias.